La Cumbia Navideña La Cumbia Navideña Que retupe los tambores, llegó la magia de la Navidad Que retupe los tambores, llegó la magia de la Navidad Haga una rueda y baile esta rica cumbia Abran la campaña y brinden otra Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Salud compadre Cumbia, 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 cumbia Mira nomás, esto tiene sabor, si señor Ya llegó diciembre, con sus posadas y la Navidad Ya llegó diciembre, con sus posadas y la Navidad Viene un año nuevo, llegó el momento de celebrar Viene un año nuevo, llegó el momento de celebrar ¡Celebremos con alegría! ¡Sí señor! Suenen las campanas, también tropezas y las maracas Suenen las campanas, también tropezas y las maracas Que retupe los tambores, llegó la magia de la Navidad Que retupe los tambores, llegó la magia de la Navidad Hagan una rueda y bailen, esta rica cumbia Abran la champaña y brinden, por la Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad ¡Feliz Navidad!